Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal fans de Rafael Amaya donde te estaremos hablando y analizando de lo que fue el final del Señor de los Cielos 8 y cómo será el comienzo del Señor de los Cielos 9 y es que como vimos ahora Aurelio se reunió con parte de la jerarquía más alta de México para este poder emprender su negocio a fin y es que luego de todo eso un enemigo misterioso que luego en este video será revelado ahora le ha puesto una trampa donde Aurelio ahora está en peligro conjuntamente con sus invitados y es que ahora al estos irse a reunir en esa iglesia le han puesto una trampa porque este hombre quiere acabar con los casillas a como de lugar donde manda a explotar la capilla donde estos están reunidos pero Aurelio saldrá vivo de esta o será que los hijos de Aurelio vengarán lo que a este le ha pasado pues bueno todo esto será explicado en este video y es que está confirmado que luego de que explota la bomba en la capilla Aurelio sale de ella con vida pero muere parte del personal que está con él a lo que ahora hay un enemigo oculto que hay que descubrir porque este no sabe quién es que lo ha tratado de matar porque Aurelio se habría quedado con la mentalidad de que solamente era un solo enemigo que tenía y este enemigo era Julio Zambrana pero a lo que Aurelio no sabe es de que a Julio Zambrana también tiene un socio en común que este nunca salió en la octava temporada este personaje siempre se mantuvo detrás de las cortinas a lo que Aurelio ahora tendrá que descubrir quién es esa persona que está detrás de Julio Zambrana y ahora Julio Zambrana al morir esta persona se ha dado cuenta de que Aurelio lo ha matado pero será que Fernando Aguirre luego de perder su mano derecha que Ismael le hizo perder su mano ahora querrá venir a derrotar a los casillas pero si ustedes se dieron cuenta al final de la octava temporada vemos una parte donde le dice una de las agentes de la DEA de que Aguirre quiere comunicarse con los casillas porque este quiere entrar en negocios con ellos y quiere hacer la paz esto está en duda ya que los casillas desde un principio le dijeron que no ahora bien viene el caso porque si Fernando Aguirre quiso entrar en contacto con los casillas y Rutil dijo que no ahora quiere venir y quiere matar a Aurelio esto habría que desatarlo ya que como en esta video que estamos viendo ahora vemos imágenes de lo que ha sido la pasada temporada pero con algunas cuestiones de lo que será la novena temporada es que Fernando Aguirre quiere tratar de venir y vengar lo que estos le hicieron a su padrino Julio aunque sabemos de que tanto Julio como Fernando no terminaron muy bien luego de que Fernando haya alado una pistola para Julio estos dos terminaron muy mal pero Fernando decidió coger su propio camino y dejar atrás a su socio Julio pero centrémonos ahora en lo que será el primer capítulo del Señor de los Cielos 9 y es que luego de que Aurelio logre salir con vida de esa iglesia ahora Aurelio tendrá que descubrir quien fue quien fue quien le hizo esa trampa a los que ahora los casillas tendrán que estudiar muy bien cuales son y quien es el enemigo más grande que ellos tienen suelto a lo que ahora estos analizarán de que es Fernando Aguirre por un lado pero por otro estará también el cabo a lo que ahora se va a añadir un nuevo elemento a esta novena temporada y es que vendrá el hermano de Julio Zambrana a querer vengar lo que Aurelio le hizo a él porque este dice de que Aurelio tiene que pagar con lágrimas de sangre lo que le hizo a su hermano porque en este final de la octava temporada se descubrieron muchas pero muchas verdades pero ahora Aurelio se dedicará a buscar a ese nuevo enemigo que estará enfrentando durante toda una nueva temporada y este enemigo será más fuerte de lo que este se imagina ya que este enemigo está en conjunto con la DEA de los Estados Unidos y tiene muchos aliados en México y en Colombia a lo que también el cabo volverá a reaparecer luego de tener un breve inicio en la octava temporada y es que ahora tanto Aurelio como Ismael tendrán que echar hacia adelante solos porque esta vez Rutila al parecer los dejará y esta tendrá que emprender un nuevo camino sola a lo que el cabo sabe que tendrá la oportunidad de acabar con los casillas nuevamente y es que el nuevo hermano de Julio Zambrana estará en contacto con el cabo a lo que al cabo ahora se unirá también con Fernando Aguirre para darle los detalles y para que estos puedan hacer la paz y al mismo tiempo estos tres puedan tocar en partes iguales de lo que son las rutas de los casillas porque estos quieren apoderarse de lo que será la nueva ruta de los casillas porque quieren el negocio completo de la familia de los casillas y aparte de eso vengar a Aurelio luego de que este le haya hecho la vida imposible a don Julio y es que el hermano de Julio no pretende darle chance ni un momento pero ahora Aurelio tiene otra mentalidad ya que la mecha está despertando y le dirá que no lo frenará en nada para que este pueda ocupar el espacio que él tenía anteriormente ya con todo lo sucedido y a la mecha ver que sus dos hijos ahora se unirán al clan de los casillas esta tendrá que darle el apoyo obligatorio a Aurelio porque sabe que sus hijos estarán con él no olvides suscribirte activar la campana de notificaciones dejar tus like y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido